Muy buenos días, a propósito del foro sobre integración regional con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, la Avedría Distrital como ente de control preventivo en temas de mala administración y corrupción, quiere aportar a esta discusión a partir de una radiografía de la situación de la región y su vínculo con Bogotá, alrededor de ocho problemas y unos desafíos. El tercer problema central en la relación Bogotá-Cundinamarca es el atraso en la conectividad regional y su impacto en la competitividad tanto de Bogotá como de la región. Este problema se ilustra en que tenemos nueve proyectos de conectividad regional definidos desde el año 2000 y hemos avanzado cero. Teníamos también previsto 128 kilómetros de red férrea y hemos avanzado cero y siete kilómetros de cable aéreo y hemos avanzado cero. Con este contexto, los retos en materia de conectividad regional es adelantar la tarea que llevamos atrasada de los nueve proyectos de conectividad regional. Adicionalmente, modificar los planes de ordenamiento territorial de estos municipios, de todos los municipios, para poder integrar allí planes de integración multimodal. Y tercero, poder pensar en que cada uno de estos proyectos, tanto los 128 kilómetros de red férrea, como los cables aéreos, como las vías de conectividad, tienen que diseñarse y planearse en conjunto con la región.